¿Recuerdas cuando Raúl llegó a casa Sal? Preguntó el pequeño Ben con los ojos brillantes. Aunque parezca sorprendente, Salvador y Ventura no solo se están divirtiendo, también están aprendiendo matemáticas. Y todo esto gracias al blog del que su propia madre es autora. Surge a raíz de mis hijos, que cuando empiezo a explicarle cosas, porque estamos jugando y además somos curiosos, preguntan todo. Las preguntas que hacen tan lógicas y la lógica de ellos, cómo razonan, cómo no tienen miedo a nada, pues empecé a escribirlo en mi blog personal. Las historias de Mati captan el interés por las matemáticas, incluso entre el público más reacio. Y que a los niños les guste la matemática, yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que la matemática es recreativa, lo que no les gusta es el tedio de repetir, repetir, repetir. Si les das juego, si se lo cuentas como un juego, juegan y a los jugadores nos gusta todo. Y si se fijan bien, podrán ver que Mati y Clara tienen bastante en común. Pero no solo ella está detrás de Mati. Además de contar con la ayuda de Raquel García, encargada de dibujar a Mati, sus hijos también forman parte de estas historias. Cuando no entendemos algo, se lo decimos. Un blog destinado a convertirse en libro y que por ahora no para de ganar premios. Obtuvo el premio Bitácoras 2011 y recientemente ha conseguido hacerse con el premio a la mejor bitácora en los premios 20 blogs.